Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo en Mateo 6, 9, Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Poder dirigirse a Dios como Padre es un gran privilegio, un privilegio que no todos lo tienen, sino sólo aquellos que han decidido seguir a Jesús, que lo han reconocido como Señor y Salvador de su vida. Decir Padre nuestro también significa reconocer que pertenecemos a una familia de hermanos y que deberíamos amarnos como tales. Ser hijo de Dios también significa que contamos con su protección, su cuidado, su provisión, pero especialmente con su amor y su misericordia, que se han manifestado en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero especialmente en Jesús al morir por nosotros y darnos salvación. Por tal razón, nuestras oraciones deben comenzar siempre con expresiones de alabanza y adoración, reconociendo que el nombre de Dios es santo y que no hay nadie como Él. Si te gusta esta serie de videos de reflexiones en un minuto, ahora puedes tenerlas disponibles en texto también en nuestra página web todoteos.com Sigan la página web, siganme en las redes sociales, todos los enlaces están en la descripción de este video.